... Estaba en situación de calle, estuve como ocho veces en la calle, viviendo bajo una autopista. Estuve detenido también, y hace muy poco que salí en libertad, es todo un tema. Una Navidad acá es una Navidad con todo el amor y con todo el respeto y la contención que se puede tener en cualquier Navidad. Una noche especial porque se despiertan algunas cuestiones así que tienen que ver con las fiestas y no es fácil estar en situación de calle. Sí se está contenido aquí dentro, si bien no se tiene la familia original, hay muchos que se conocen de hace mucho tiempo y justamente eso los contiene. ¿La vas a pasar acá este año? Espero que no, pero bueno, si la tengo que pasar acá, bienvenido sea. Y sí, la imagino acá adentro. Es la primera vez que voy a pasar una Navidad en esa situación de calle, pero bueno, otra no hay. Por lo menos voy a tener donde dormir con el nene y donde podamos comer algo, pasar la noche y bueno. ¿Cuál fue tu última Navidad? ¿Dónde estuviste? Con la abuela que cuidaba. Las dos solitas, porque la familia no se acordó. Lo que más se llega a extrañar en esos momentos es a la familia, sin duda alguna. Tengo una familia muy chiquita, pero bueno, mi hermana en Suiza y tengo dos hijas, hace rato no las veo. Pero quiero salir de este sistema antes de devolverlas a ver, no quiero que me vean así, sinceramente. ¿Tenés hijos? Sí, tengo hijos. ¿Y esa noche? Pensaré en ella. Estando acá están contenidos y el círculo de amigos a veces suple un tanto la falta de familia. Tienen sus regalitos y hay una comida especial para las señoras. Y también se les preguntan a los chicos, que son los verdaderos protagonistas, qué es lo que más les gustaría en esta Navidad. Muchas veces es una carta a un abuelo, o poder comunicarse con su papá, que está en otro país. Tienen actividades que pueden pasar en común, padres con hijos, pueden tener actividades para estar toda la noche juntos y poder disfrutar un poco más y hacer más agradable la Navidad y el fin de año que estando en la calle. Vamos a poner la mejor onda y para adelante. Poniendo todas las expectativas en el próximo año y que sea mucho mejor y más divino que este, porque fue bastante duro. Y espero que la gente tenga un poquito de conciencia y los chicos de la calle puedan mejorar su situación, porque es terrible el caos que hay. Mi nene me pide como regalo un lugar donde vivir. Y creo que el mejor regalo que sería ese.